¡Maya! ¡Masme allí! ¡Con higil! ¡Lachko maní! ¡Ja! ¡Con higil! ¡Lachko maní! ¡Ja! ¡Se tiene mi mundo! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Sá me llenú! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Há a me llenú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Konghen! ¡Lachko maní! ¡Hm! ¡Lete me llenú! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Sá me llenú! ¡Ahí! ¡Uh! ¡A me llenú! ¡Ikda! ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!